Chicos, mi gatito vuelve solo al agua, mira A ver, vamos a probar con el juguete Le he llenado más el agua porque ha sueltado el tapón, ya lo habéis visto en el otro vídeo Mira Para que veáis que se mete solo A ver, que es un poco tontín y no lo ha visto Ahora se ha vuelto más profundo el agua Mira, ah, viene Berta Hostia Tío, mira el flip Aquí hay pececitos, ya que estamos Dory Los grabos es porque, porque si no se van a eliminar, o sea, lo van a quitar mis cuadras y por eso Mira, está ronroneando, bro Y empapadito de la vida Mira, mira Él sabe que hay agua, vale, y mirad Igual ahora no se mete porque hay más agua que antes, se me ha pasado la mano Había aquí un pequeño desbordamiento Va por ahí como el que no quiere la cosa Esto es lo que voy a enseñar a mi tío Se le suda el agua, pues ya, ahora podría estar mollando No, y ahora no le gusta tanto porque está muy profunda Yo le voy a dejar, o sea, me voy a ir ahora Y le voy a dejar esto así con el agua Para que vaya jugando y eso Aunque así Tiene un bebedrón cenito Un matamoscas que caen aquí como en la leche Porque hay muchas, pero aquí no suben mucho, tío A pesar de que hay aquí un arenero o sucio No sé Y bueno, imagínate que Mirir es muy inteligente Y le hace pon y le hace una aguadilla a los gatitos No creo Mira en el agua, no va más profundo porque hay más agua A ver, venga Estos creo, si no lo hago ahora nunca lo van a hacer Así que voy a meter a uno de sus hermanitos Mira, ¿ves? Sale del agua Y cuando no está el juguete también entra Y juega con ese tapón No creas que Sí, sé que te vas a quejar Pero tú también tienes que jugar Mira Que también Yo nunca he visto en mi vida Ni en redes sociales Que a un gato pardo le guste el agua Sí que he visto en Galís Y en Gato Rubio es un poco perogono Mira, y vuelve a venir Uy, las gotitas esas Verza, ven Uy, ¿por dónde se va? Verda A ver Tío, se pone oscuro el clima Mira, ¿qué切ó? Ya se va a ir Bueno, ya se va a ir Y ya se va a ir